ok familia cinco días atrás les hice este vídeo en el cual les informe que china está deshaciéndose de los bonos chatarra de los eeuu cinco días atrás contaban con 869 billones de dólares invertidos en bonos chatarra de los eeuu hoy se reporta que sus tenencias se han disminuido ahora a 767 billones de dólares 13 años atrás ellos contaban con 1.31 trillones de dólares invertidos en los bonos chatarra de los eeuu esto nos está dejando saber que china está haciendo una rotación de inversión está haciendo un análisis de nueva inversión y está cambiando inversiones previas para nuevas inversiones en el cual ellos puedan obtener una rentabilidad estable y mayor ok sabemos que china le encanta invertir en oro físico a la misma vez al estar deshaciéndose de los bonos chatarra de los eeuu lo que intentan es devaluar por lo menos el poder de adquisición de el dólar americano estas son guerras silenciosas que ocurren poco a poco rusia china y otros países soberanos mi gente están votando y votando y votando las inversiones en los bonos chatarra de los eeuu porque porque esta deuda que tiene eeuu de casi 35 trillones de dólares es una deuda impagable y el mundo ya se está dando de cuenta de eso encima de eso esta técnica se utiliza ya que ellos pueden ver que eeuu no aguanta el empuje de estar pagando ese 5.25 4 por ciento y 5 por ciento de interés a todos los inversionistas que estén comprando estos bonos chatarras eeuu no puede con esa carga y van a comenzar a reducir la tasa de intereses y como vuelvo y les repito y les recuerdo una vez que ocurran las disminuciones de la tasa de intereses todos los activos de riesgo van a explotar en valor también en el en vivo que hice ayer estoy sumamente contento porque por fin mi gente 50 millones de ciudadanos aquí en eeuu están invirtiendo en cristo monedas y como les compartí estoy bien contento porque los hispanos tenemos el porcentaje de 21 por ciento esto es buenísimo estamos por encima de los blancos que los blancos cuentan con un 14 por ciento de ellos que están invirtiendo en cristo monedas los negros y los hispanos están empates con un 21 por ciento y los asiáticos están en la posición número uno con un 24 por ciento si usted está viendo este vídeo y usted no está invirtiendo en cristo monedas usted debería de considerarlo si usted me pregúntalo y dame tu primer paso el primer paso sería obviamente suscribirse o hacerse usuario de una plataforma de intercambio centralizada una como cristo puntocom una como vainas una como el mismo coinbase estas son las tres plataformas más grandes y más confiables en la cual yo me atrevo a sugerir a que las personas comienzan a invertir utilizando estas plataformas porque ninguna de ellas ha sido hackeada y esto es lo primero que tenemos que tener en observación verdad también usted tiene que bajar la aplicación de phantom wallet una vez que usted baje la aplicación de phantom wallet usted va a tener un mundo digital de miles y miles y miles de sistemas monetarios en la cual usted puede invertir y aprender a ganar dinero eso lo puede aprender por medio de las suscripciones de mi canal yo le garantizo mi gente que usted va a aprender algo por medio de mis suscripciones pregúntele a los miembros del canal ellos pueden dar testimonio de el gran trabajo y el gran esfuerzo que yo hago diariamente para que usted pueda tener ese retorno basado en la inversión por medio de la membresía del canal estoy tan lejos como una pregunta a mí me fascina esto mi misión es el intentar de despertar a la comunidad hispana y que puedan ser libres de la esclavitud moderna que es el trabajo cotidiano de 8 a 5 en el cualquier trabajo que usted esté haciendo no hay nada más bello en el mundo que ser libre financieramente invirtiendo en cristomonedas se puede lograr nos vemos en el próximo vídeo comisiones éxitos y y